El corazón del Padre Escrito por el Pastor Carlos Maida Y dice la Palabra de Dios Refiriéndose a la cita bíblica En Lucas 15, del 25 al 32 No lo voy a leer porque son muchos versículos Está hablando precisamente, vamos a ver En este devocional, cómo es el corazón del hermano mayor Hablando del hermano del hijo pródigo Y dice Yeshua quiere hablarle a creyentes Que somos hermanos mayores Que somos los que estamos en la casa Porque el hermano mayor quedó en la casa Dice que funcionamos como el hermano mayor de la parábola A estos el Señor quiere convertir de hermanos mayores Insensibles a padres que tienen una actitud de amor De interés, de búsqueda, de receptividad Ahora bien, cómo es el corazón del padre El hermano mayor tenía el corazón duro Mientras que el padre tenía el corazón lleno de amor Este es el tiempo en que los hermanos Que hemos permanecido en la casa del padre Tomemos el espíritu del padre Qué hermoso desafío nos deja hoy el devocional en este tercer día Todos los hermanos mayores Todos los que hemos permanecido en la casa Que tomemos el espíritu del padre Él nos llama a que todos los creyentes Iniciemos el operativo retorno Qué hermoso que es eso Qué significa el operativo retorno El volvernos al Señor Como vez pasada celebrábamos en la fiesta El hacer teshuva El volver al Señor Con arrepentimiento, con fe Tomando la firme determinación De dejar todo lo malo De no volver atrás De volver nuevamente a los brazos del padre Qué hermoso que es esto Esta parábola nos cuenta Que el padre cuando el hijo aún estaba lejos Fue movido a misericordia Estando lejos El padre ya identificó que era su hijo Así lleno de harapos Sucio, andrajoso Habiéndolo perdido todo El padre fue movido a misericordia Dice la palabra Y otra versión dice Lleno de amor y compasión Así es el corazón del padre Y así quiere que esté nuestro corazón Lleno de amor y compasión Para los que hoy no están ¿Cuáles son los motivos de oración? En este día donde todos juntos vamos a orar Dice ora por revelación Que te sea revelado el padre Para que puedas tener su mismo espíritu Y hacer de la iglesia su hogar Es el deseo de Yeshua Ora por un operativo retorno Qué hermoso De todos los creyentes apartados en tu ciudad En tu provincia y en toda la Argentina Pide que haya un trasplante del corazón del padre A su iglesia en nuestro país Que nuestros corazones estén llenos de amor y compasión Por los hermanos alejados Oramos entonces Padre del cielo y de la tierra Clamamos para que tú traigas revelación Sobre cada uno de tus hijos Señor amado Que cada día nos sea revelado el padre Para tener tu espíritu Y hacer de la iglesia el hogar Ese es tu deseo Yeshua Clamamos por un operativo retorno Y un retorno tiene que ver Con volver a los brazos del padre Señor en el nombre de Yeshua Que sea Señor este operativo retorno De todos los creyentes apartados En toda ciudad En cada provincia de nuestra nación Argentina En cada barrio En cada ciudad Señor amado En el nombre de Yeshua Te lo pedimos Para que haya un cambio de corazón Un trasplante del corazón Del padre a su iglesia En nuestro país Para que nuestros corazones Estén llenos de amor y compasión Por los hermanos alejados Señor amado Seguiremos a lo largo del día Orando en esta dirección Pero lo declaramos hecho En el precioso nombre de Yeshua Amén y Amén Y Amén y Amén De esta dirección